Música Doña Cecilia García, que gusto reencontrarme Ay no, como te digo, como le digo Como tú quieras Cecilia Cecilia, Cecilia, que gusto reencontrarnos Después de tanto tiempo, que bueno que la pandemia no permite Poquito a poquito comenzar a acercarnos Exactamente, de eso se trata el concierto que tengo el día primero de octubre Que empiezo diciendo, ya es tiempo de volver a encontrarnos Totalmente Entonces justamente se llama Cecilia en todos los tiempos Este concierto, el primero de octubre en el Teatro Nacional Y estoy muy contenta de poder hacerlo Con una orquesta estupenda, además de 40 músicos Con los arreglos y la dirección de Gustavo Rodríguez Además la participación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Con la conducción de Dante Scucurulo Quien va a acompañarnos en algunas piezas Y nada, la gente Yo quiero que oigan O sea, son canciones muy conocidas Totalmente populares Quizás las canciones que yo nunca he cantado Pero que le gusta mucho a la gente Y claro que sí, vamos a hacer una cantata buena Para toda la gente que vaya a disfrutar De una buena música Y de muchos recuerdos buenos Porque cada canción tiene una historia Tú sabes Eso es cierto Y precisamente quería aprovechar Que la tengo aquí frente a mí Cómo fue gestando este espectáculo Cómo se fue dando Y también usted Que es una mujer muy disciplinada Exigente consigo misma Haciendo la selección de los temas Bueno, sí, fíjate En este momento La selección Quizás si yo hubiera hecho un show Normal y corriente Un show cualquiera De Petit Comité Tú sabes De estos shows Que tú puedes hablar mucho con la gente Quizás hubiera sido otra lección Del repertorio Pero esta vez Precisamente Lo que hice fue cantar Lo que hice fue hacer la selección De cantar Lo que la gente le gusta Lo que la gente conoce Y que nunca lo ha oído Como interpretación mía Entonces Eso se quedó en el tintero Antes de la pandemia Iba para un sitio Mucho más reducido Reducidísimo Y las cosas se fueron marchando Se fueron sucediendo Fueron apareciendo Oportunidades Y el tiempo que uno tiene A veces para reflexionar Te da la capacidad De hacer una cosa Quizás distinta A lo que primeramente Se originó Y eso pasó Con ese concierto Por eso se llama En todos los tiempos Que son en todos los tiempos Musicales Y en todos los tiempos Generacionales Bueno Tenía mucho usted Que no hacía un espectáculo De esa naturaleza Porque sé que Cada año Siempre nos deleitaba Con su gran participación O un monólogo Con una obra teatral ¿Eso también está en carpeta Para el 22? Ah sí No, no Para el 22 Viene también una cosa Que no hay que hablar ahora Ahora vámonos A concentrar en esto Que déjame decirte Que es la primera vez Que hago esto en mi vida Un concierto 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 Como cantante Yo solista Única Casi es la primera vez Que lo hago Así es que para mí Además de un reto Una satisfacción enorme De poder hacer eso Y encontrar con toda la gente Que quiere a uno Y que uno quiere Tendrá invitados muy especiales También esta noche Tendrá invitados muy especiales Y sorpresas súper especiales ¿Será que la veremos en el piano? No No Mucho más Me imagino también Que esa noche también Si hay algo que A usted la caracterice Su elegancia Me imagino que también Está poniendo los detalles En ese vestuario En el cambio de vestuario En el cambio de Leonel Lirio Que me conoce muchísimo Que sabe como yo me siento cómoda Como me gusta pasearme En un escenario Siempre claro Con su toque Con mucho Sencillez Pero elegante Y sobre todo Mira En este momento Yo me siento tan apasionada Por poder tener esta oportunidad Tan maravillosa De cantar esas cosas Y con un marco musical Tan extraordinario Que me siento bueno bendecida Definitivamente lo es Así es que Es una sola presentación Cupo limitado Porque tenemos que hacer El protocolo ¿Verdad? Exactamente Y así que yo invito A todo el mundo Que temprano Vaya a escoger Su boleta Porque es una sola presentación Y el cupo está limitado O sea que vaya ya Yo no la puedo dejar ir Porque ha pasado un año Ya de la presidencia De este gobierno Que se siente ser La madre primero De un ministro Y también Aclarar un punto Porque se corrió mucho La voz De que usted Probablemente Iba a ser la directora Del Gran Teatro Nacional Eso sí ¿Cómo la hizo sentir eso también? Bueno Muy halagada Sobre todas las cosas Muy muy halagada Pero yo creo que En este momento El Teatro Nacional Está extraordinariamente Representado por Carlos Espinal Y Dante Cucurulo Están haciendo Y claro Y en la medida administrativa Está Fátima Guzmán también Pero es la primera Bueno no te voy a decir Que es la primera vez Pero en este momento Yo me siento tranquila Satisfecha Segura De que el teatro Va a retomar Cosas que hace mucho tiempo Perdió Hace mucho tiempo Perdió Entonces Volver a tomar su sitio Importantizar sus cosas Y darle la oportunidad A todo este pueblo Para que pueda De una manera muy fácil Disfrutarlas La creación por ejemplo La creación De las compañías de danza De la compañía de actores De la orquesta sinfónica Del Teatro Nacional Muchísimas cosas Y luego vendrán talleres Y muchas cosas Hay muchas cosas en proyectos Que yo sé que ellos tienen Nada Es como si yo estuviera Pero no estoy Pero no importa Yo no he podido No he podido estar Pero yo sé Toda la intención que hay Y eso me satisface Todas las ideas Además de sus aportes Ustedes a nivel artístico Que también Le pueden dar ¿No? Al mismo Teatro Y al mismo Carlos Espinal Que ha sido su cómplice Durante tantos años Pero tiene una preparación Extraordinaria Mucho más que cualquiera Claro que sí ¿Y como la madre del ministro? Bueno Como la madre del ministro Orgullosísima Verdad Yo digo Ese es mi niño Y es mi bebé Porque es el menor No me extraña Porque siempre fue Un niño muy estudioso Muy disciplinado Muy exigente Con su estudio Con su ropa Con su forma de estar Toda la vida Y siendo un niño Yo digo Que era un viejito Acabado de hacer Porque era muy recto Y muy exigente Con muchísimas cosas No me extraña Que haya llegado A esa posición Creo que está haciendo Un trabajo muy duro Pero muy bien Y nada Ojalá que siga así Ya por último Y con mucho respeto Ese recuerdo De ese padre De ese hijo De Don Atuaidecans Falleció Ustedes Yo sé que es una mujer Muy privada Pero también fue un hombre Que marcó una época Importante política Y que también La sembró en sus hijos ¿Qué recuerda De ese hombre Maravilloso Que el padre Yo creo que Lo que yo pueda recordar De ese hombre Está escrito Y está visto Cada vez que ese ministro Que tú dices Tiene la oportunidad De exponer cosas De reflejarse De escribir De ir a un programa De televisión Y contar Esos son frutos Que lo estamos viendo ahora Que hubo una primera semilla Que se floreció Tuve con él Dos hijos Hermosísimos Distintos completamente Ese tiene La línea política Siguió a su papá Y creo que lo está Haciendo divinamente bien Y claro que tiene Grandes lecciones Y grandes cosas Que aprendió Y sobre todo Muchas responsabilidades Frente a lo que le toca Hacer en la vida Bueno, muchísimas gracias Doña Cecilia Qué bueno verla Ay, por el respeto Pero Cecilia De verdad Cecilia en todos los tiempos En todos los tiempos Y acuérdense que Es tiempo ya De volver a encontrarnos De volver a encontrarnos De volver a encontrarnos De volver a encontrarnos